Llegó el momento que hay una mirada Va a comenzar la meca justa de la pantalla No me lo damos, no existe el miedo Y desde el polvo, no se ve, vuelve tan bueno Y la fechó, gente Revení, gente Ahora vamos por todo, se acompaña la suerte La mirada, mira, está increíble Porque esto es África La mirada, mira, está increíble Baja, baja, tete La mirada, mira, está increíble Porque esto es África Oye, tu Dios y no estás solo Llegaste aquí para gritar lo que somos La voz es cerca, es el momento La mirada, mira, está increíble La mirada, mira, está increíble Y quiere empezar el sueño Para sacar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello La mirada, mira, está increíble Porque esto es África La mirada, mira, está increíble Baja, baja, tete La mirada, mira, está increíble La mirada, está increíble La mirada, mira, está increíble Baja, baja, tete La mirada, mira, está increíble Porque esto es África La mirada, mira, está increíble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!